El trabajo artístico de Vaz se basa en una investigación sobre el paisaje, principalmente en pintura y videoinstalación, preocupado por la división entre hombre y ambiente natural, como lo explica en Portuñol. Lo vídeo tiene un proceso de ejecución que lo que fiz fue cuando fiz lo camino, lo recorrido, que tiré una foto, una fotograma de 100 en 100 metros durante dos días de camino, con una distancia de 50 kilómetros. Y que después, normalmente, que hace una animación, un stop motion de todas esas fotos. Y aquí podemos mirar más o menos, es perceptible, si fixamos un punto aquí, que se va a apagar y que salta otro y otro. Y es como un relogio, es como un relogio que está siempre cambiando y que transmite la sensación de los caminos, los tiempos, los tiempos de estar, de sentir. Y es un poco esa idea. Superstition Wilderness, las montañas de la superstición, surge de la incursión de Pedro Vaz en una geografía transminada por los mitos de los indios americanos y las leyendas sobre la riqueza de sus minas. Un recorrido a pie de 50 kilómetros en dos días por el agreste paisaje de Arizona. Tampoco te hablaba de la memoria, de la memoria de fotografía, de los registros fotográficos y de la memoria de la experiencia. Entonces, cuando pinto, que pinto siempre con una mano con la foto y con la otra mano es el pincel, la brosa, y que es como que los dos estés conectados. Este es una guía, una memoria, una guía de memoria y esta mano que va a la experiencia, un poco, que paso con los dos. Y que ahí sí paso para pintar. Nunca proyecto nada, nunca fixo nada, es directo, en directo en la madera. Y sí, no sé si es una traducción, pero sí una interpretación. Sí, tal vez más eso por ahí. Es como... Es como... Sí, traducir la experiencia. Traducir la mi experiencia un poco por ahí, con base en la foto, sí. Con base en esa memoria, claro. Técnicamente, lo que paso es acrílico con medio y que faço una pintura, toda ella muy clásica, toda ella muy figurativa y todo muy correcto. Y que después, a seguir, que espero que seque la tinta o por veces con una pistola de ar caliente, que es seco, todo, y que cuando fica en un punto intermedio entre lo húmedo y lo seco, no sé si lo entiendes, que fican los dos, que faço una lavación con agua, que paso agua con la manguera y que esa manguera que vaya a retirar la tinta que no está seca, que está húmeda, y que se se retira. Y ahí es como una segunda revelación fotográfica. Superstition Wilderness permanecerá hasta el 22 de julio en la Galería Enrique Guerrero, ubicada en Juan Cano, 103, Colonia San Miguel, Chapultepec. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Noticias 22.